Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Zona MLC, les saluda Michelle Rivera. Si de algo yo me he quejado siempre, es el tipo de programación que tienen las televisoras, las grandes televisoras hispanas en Estados Unidos, sin decir nombres, por el contenido sobre todo que ofrecen a mis con nacionales o a los hispanos ahí en Estados Unidos. Contenido de dramas, novelas, suicidios, violencia, pero sobre todo un contenido muy amarillo, sí, también muy rojo, como ya lo comentaba. La programación que muchos consideramos no abona nada ni a la cultura ni a las tradiciones y mucho menos a la unión y valores familiares. Pero de repente, todo esto también cayó en México, no sabemos cómo. Y esto es lo que vemos ahora en Televisión Abierta. Veamos las imágenes. Espérame, espérame, ahí está. Y atacas a todas las mujeres. Que yo soy misófino. Hasta tú eres mujer, las has atacado. Te voy a dar. No me digas que no. Perdón, conozco toda la historia. No, espérame, te voy a dar un millón de dólares. Si tú me paras aquí, una mujer a la cual yo le haya pegado. No les sabría decir con exactitud si esto realmente vende en la televisión mexicana. Lo que se alimenta son los programas de corazón y chismes, pero esto es un contenido simplemente que no necesitamos. No voy a hablar de la procedencia extranjera de la conductora y tampoco de los valores de la persona que aparece en público. A mí lo que me preocupa es que las televisoras comprometidas con un proyecto social permitan que haya información abierta o imagen abierta. Claro que se trata de cuidar la libertad de expresión, pero siento que este tipo de programas en donde se ofende un hombre a una mujer o viceversa no abonan simplemente a nada. ¿Y tú qué opinas?